¡Hola amigos! Bienvenidos al canal CeliaV. ¿Recuerdan los corazoncitos bonitos que hicimos hace un par de vídeos? Hoy vamos a utilizarlos en una propuesta muy sencilla. Es una cortinita romántica para decorar cualquier sitio de nuestra casa, una ventana, una pared, en fin, donde nos guste más. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, por supuesto, tejer muchos corazoncitos, como ven acá, con la aguja que ustedes quieran y el material que ustedes quieran, hilo, lana. Si no lo saben hacer estos corazoncitos, ya les dije, está el videíto en el canal, búsquenlo, va a aparecer acá y también en la pantalla final. Vamos a tomar una hebra, ¿sí? En este caso lo voy a hacer con el mismo acrílico con que tejidos corazones, pero puede ser una cinta también, puede ser otro material, una cuerda, tanza, lo que ustedes tengan. Lo que vamos a hacer es muy fácil, vamos a enhebrar una tira de esta lana de aproximadamente unos 2 metros. En un extremo vamos a hacerle un nudito, ¿sí? Del otro extremo lo que vamos a hacer es empezar a pasar los corazones. Los vamos a pasar desde el centro del corazón, desde donde forma la curvita, hacia la puntita inferior, ¿sí? Miren, pincho, por detrás, subo, bajo, subo y saco la aguja, ¿sí? Ahí lo pasamos. Pasamos uno, tomamos otro y hacemos lo mismo. Y así, enhebramos en esta cuerdita todos los corazones que quiéramos. Yo, por ejemplo, le voy a poner 10, pero ustedes le ponen los corazones que quieran. Más juntos, más separados, dos, eso es a gusto de ustedes. Acá van 5, los vamos corriendo. Después medimos y los acomodamos bien. Cuando ya tenemos los corazones que queremos, en este caso son 10, yo saco la hebra, saco la aguja y los comienzo a acomodar. En este caso les voy a poner una perlita en la parte del nudo para que el nudito quede disimulado. Nos ayudamos con una aguja de crochet más finita, la que entre por la pelotita. Hacemos unas cuantas, unas cuantas tiras de estas. Distribuimos los corazones, pónganle a 10 centímetros o 8 centímetros, lo que quieramos. Bueno, como les dije, hacemos varias. Luego conseguimos una ramita de estas. Una ramita cualquiera que vamos a nuestro jardín y conseguimos una rama. En este caso una rama puede ser un palito, que ustedes tengan un palo de escoba, lo que ustedes quieran. Y comenzamos a poner cada una de estas tiritas con corazones. Esta madera que yo utilicé, este palo que yo utilicé, es un palo de poda de mi jardín, de una sheflera. Es una madera muy dura, que normalmente se usa como decoración en macetitas adentro de la casa, pero si la plantamos en el jardín, se nos transforma en un arbusto grande y muy resistente. Y así. La acomodamos bien a nuestro gusto. La ponemos a la distancia que prefiéramos. Y ya tenemos nuestra cortinita. Una cosa más es ponerle algo para atar. Yo le voy a poner una soga de trapillo, atada acá y acá, para que tenga algo donde colgar, ¿verdad? Ahora, esto lo podemos hacer también, por ejemplo, con corazones, pero lo podemos hacer con círculos, con cualquier otro granny que tengamos por ahí, alternamos círculos y corazones. En fin, lo que nos guste, le cortamos los hilitos que sobran, todo lo que quede desprolijo, para que se vea preciosa, súper moderna, encantadora nuestra cortinita de corazones. Bueno, espero que les guste. Bueno, gente, quedó pronta. ¿Les gustó? Es más bien un tip, una idea, ¿verdad? Sencilla, fácil, pero súper, súper ambientadora, súper decorativa. Lo que podemos hacer es ponerlos también, una idea más, es ponerlos todos a la misma altura o intercalarlos, por ejemplo, uno más arriba y uno más abajo, el siguiente más arriba y el siguiente más abajo. Uno más arriba y uno más abajo. Y así. Entonces queda muy, muy bonito también. Bueno, gente, espero que les haya gustado la idea de hoy. y que me dejen en sus comentarios, que me dejen un like si les gustó y que se suscriban si son nuevos por acá, porque subo videos todas las semanas. Ahora subo videos los viernes, recuerden. Como siempre, les deseo lo mejor para ustedes en esta semana y nos seguimos viendo hasta el próximo videíto. Chau, chau. 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 Gracias.